Hola chicos, les saluda Stephanie de Rux una vez más, soy especialista en moda y belleza y hoy les voy a dar los tips que no les puede faltar para crear un maquillaje rápido y sencillo. Y arrancamos por supuesto con el corrector, no puede faltar si queremos tapar esas ojeras, el polvo que funciona para ponerse en toda la cara o la opción del BB Cream, pueden usar cualquiera de las dos opciones para perfeccionar y unificar los tonos de la piel. Por supuesto, un tono que yo recomiendo es el tono chocolate, se pueden pintar la parte de arriba del ojo, difuminan y les queda como un efecto de sombra tipo smokey sin querer mucha cosa, les queda perfecto. Y por supuesto, las cejas, rellenar los espacios vacíos, el blush y cerramos con un labial, puede ser un brillo, puede ser un labial de color para darle más vistosidad a la piel. Y por supuesto, el rímel, el rímel no puede faltar o la máscara porque eso es lo que nos da el efecto de una mirada seductora. Ya saben, con estos datitos pueden realizar el maquillaje perfecto. Nos vemos entonces en una próxima edición.